¿Quién no se ha sentido perdido alguna vez en su vida? Perdido en el camino, perdido a lo mejor por una decisión tomada en donde tu vida cambia radicalmente, ya sea tomada por ti o tomada por otros, en donde te coloca en una situación completamente distinta, en donde te sientes desubicado, desorientado, no sabes qué hacer, pero con el tiempo te das cuenta que regresas a ese lugar de partida mucho más fortalecido, regresas con mayor sabiduría, con más fortaleza, con más serenidad, con más experiencia, y que en realidad esa experiencia que tuviste de sensación de pérdida, lo único que te hizo es ser mejor persona. Bueno, esa trayectoria de un camino ascendente ha sido la fórmula, la estructura de los cuentos que tienen miles y miles de años de sobrevivir, de pasarse de generación en generación. De hecho, es la fórmula que siguen todas las películas de los superhéroes que vemos. Esa es exactamente la fórmula del superhéroe, es decir, está en una vida ordinaria, de pronto la vida le pone un reto, lucha con los dragones, tiene obstáculos, con la bruja, con lo que tú quieras, porque desde los cuentos de los príncipes y las princesas y las hadas tienen esa misma estructura. Entonces, una vez que vencen a los dragones, de pronto regresan con mucho más fortaleza, con la sensación de haber ayudado a los demás, con la sensación de haber salido adelante solo. En fin, esa fórmula de los superhéroes que la vemos en las películas de Spider-Man y Superman y Batman y Hulk y los Vengadores y X-Men, todas esas películas que por eso tienen tanto éxito. ¿Por qué? Porque resuenan dentro de nosotros esas características de superhéroe, resuenan dentro de nosotros, que llaman, apelan a ese sentido de querer ser mejores personas. Como Joseph Campbell, un escritor americano, analizó esta fórmula y le llama el viaje del héroe. Pero el viaje del héroe no solamente sucede en las pantallas, el viaje del héroe está en nuestras vidas todos los días. Todos en algún momento dado hemos sido un superhéroe, quizás en una situación, en una circunstancia, en un momento, pero hay también personas que a lo largo de la vida son superhéroes, como los padres de niños con capacidades especiales, como cuando cuidas a un ser querido durante largo tiempo, como cuando decides con toda la conciencia dejar un trabajo seguro para probar realmente lo que a ti te llama y que es un paso al vacío, es un paso al vacío, pero esos realmente somos los superhéroes. ¿Y por qué resuena con nosotros todas esas cualidades? Porque decía Platón, claro, de otra manera, decía que imaginemos que pasamos, antes de nacer, por un centro comercial donde se ofrecen todos los valores que componen al ser humano. Entonces nosotros entramos a ese centro comercial y tomamos la fortaleza, la lealtad, la generosidad, la justicia, todos los valores y los ponemos dentro de nuestro carrito. Y nacemos con esos valores dentro de nosotros, pero el momento que nacemos se nos olvida. Pero todos traemos ese potencial de esos valores, los traemos adentro. Entonces, ¿por qué te traigo todo esto a cuento? Porque si estás viviendo en un momento de cambio, si estás viviendo en un momento de transición, en donde tienes duda, o estás pasando un momento de dolor, estás pasando un momento difícil, acuérdate que esto es solo por hoy, acuérdate que nada dura para siempre, y que así como el viaje del héroe, estás en el momento de la batalla con los dragones, estás en el momento de la confusión, pero recuerda que en todas las historias de los héroes, después del obstáculo viene la recompensa. Entonces, es aguantar, es luchar, vale la pena esforzarte. Mira, por ejemplo, hoy también me encuentro en Canadá, estoy en un curso, en un retiro con Necartoli, y en la mañana el cocinero que hacía los huevos, un mexicano de Hidalgo, está aquí en Canadá, no sé cómo llegó, y a la hora que me platicó su historia de cómo cruzó la frontera hace 20 años para encontrar una mejor fuente de trabajo y poder sostener mejor a su familia. Verdaderamente son viajes de héroes, no están en la pantalla las historias de los superhéroes, están a nuestro alrededor. Tengo otra amiga que la han operado 25 veces, y siempre la ves con una sonrisa en la boca, con una actitud increíble hacia la vida. Eso es el viaje del héroe. ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles todas las pasamos. El chiste es, ¿qué sentido le das a ese viaje del héroe? Si le das un sentido de victimización, estás perdido o perdida. Si le das el sentido de que vale la pena luchar porque eso es lo que me tocó, esto es lo que me tocó, y finalmente me va a dar mayor serenidad, porque a la hora del premio, cuando ya pasaste la etapa pesada, te das cuenta que todo valió la pena porque te da una sensación de paz, de serenidad, de orgullo, de satisfacción por ti mismo, en fin. Entonces, recuerda que todos somos un superhéroe. Ese superhéroe lo traemos adentro y resuena con lo que ya tengo, con todos los valores que hacen mejor a una persona. Y eso es por eso que nos llama la atención, porque los traemos adentro y solo es cuestión de reconocerlos y sacarlos en el momento en que la vida nos llama a sacar la casta. ¿Ok? Muchas gracias, gracias, los leo. Bye.